Y esta es otra exclusiva más de Gerardo Rosas Y sus dos amores, Ramomari y el pequeño rey, porque el rey es el que manda Lo que tiene esa mujer, es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer, le hace tragar esas palabras Ella no creer en los falsos amores, no es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Para el que representan al Jojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producción es Medina Ella decide quién, le da sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ya no se ilusionará Cumbia Nova Cumbia Chévere, qué chévere, qué chévere Y este es un éxito más, de Edgar Sinto Publicidades, el impactante timidazo Allá en Filadelfia Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y te juzgaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Que tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y este es un éxito para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, qué chévere, qué chévere Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Música Júridos 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 Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si te puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú Ese dolor Si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede Saberte amor Si me calla contigo en pasión? Ese eres tú Mi bendición ¿Qué acaso No habías prometido Un eterno amor? Balán Guerrero Yo te lo dije Estos pies Sabores Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Y como vi la estrella Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Escucha bien Tu corazón Si te puedes callar esa voz Te ganas tú Ese dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede Saberte amor Si me calla contigo en pasión? Te quieres tú Mi bendición ¿Qué acaso No habías prometido Un eterno amor? Y este es el estilo y el sabor Un grupo de interna Interna Y esto es para Ale El famoso chino En Santa Inés Un éxito para Roger Vick Del sonido azteca Y producciones Medina O de nada más que tuión Interna ät Y anybody En tu 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 Y para el magnífico inquieto básico, Ayan Roche New Jersey. Ayan Roche New Jersey. Y su partida fue, el final de nuestra historia. Póngale sabor, y que mi pochita. Pa' que lo baila el magnífico, por Cholo Valdés y el Pequeño Loca. Pa' que lo baila el magnífico, por Cholo Valdés y el Pequeño Loca. Pa' que lo baila el magnífico, por Cholo Valdés y el Pequeño Loca. Pa' que lo baila el magnífico, por Cholo Valdés y el Pequeño Loca. Pa' que lo baila el magnífico, por Cholo Valdés. Pa' que lo baila el magnífico, por Cholo Valdés y el Pequeño Loca. Chévere que chévere que chévere Y este es un éxito más, de Edgar Sinto, publicidades, el impactante timidazo, allá en Filadelfia Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que es que hoy iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, qué dolor, el que yo siento no puede seguir así Siento un plato, loco, 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 lo Música Me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tu jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio pues tu iba a ser así Y tu me abandonaste como un niño sin juguete que dolor el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y este es un éxito para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere que chévere que chévere Música 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 Me falta tu amor y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor No puedo más, seguir persiguiendo esta falsa ilusión 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 Descontrolándote, descontrol ¡Control! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Se la trato yo, le juro que me bajo yeye Para montar el burro se necesita que el burro se avanzó Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que le contesto yo Ella dice tu no eres yeye Yo le digo tampoco como vos Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera mi mujer Me dice que le cante loco Como se voy a cantar yeye Porque si no se la canto yo Le juro que me bajo yeye Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Que sabor Para montar el burro se necesita que el burro se avanzó Para montar el burro se necesita que el burro se avanzó Para montar el burro se necesita que el burro se avanzó Para montar el burro se necesita que el burro se avanzó Oigan lo que dice mi mujer 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 Para que no sepas tu pego Te quiero pa' olvidarte Para que no sepas tu pego Me escapará nuestra madre Para que no sepas, pero te quiero pa' olvidar Para que no sepas, pero me encanta la noche amar Una botella más, 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 una botella más Más, más, una botella más, más, para olvidarte Una botella más, 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 una botella más Más, más, una botella más, más, para olvidarte Bueno, bah, bueno, whiskey y empezó a recordarte Lo que no resulta porque no debo de amarte Y después de la fiesta, verlo solo, sino que quieres mirarte Bueno, bah, bueno, whiskey y empezó a recordarte Lo que no resulta porque no debo de amarte Y después de la fiesta, verlo solo, sino que quieres mirarte Una botella más, una botella más, una botella más, una botella más, para olvidarte La botella más, una 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 botella quiero estirarte, una botella más, pasa más, una botella más, pasa más, una botella más, pasa para olvidarte. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Mi lugar, mi lugar, mi lugar. ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Y sin buscarte, lleves de mi vida Por el mejor, este que está a mi lado Cuando te mires, enfocaste de mi Aquella sensación, de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás me callarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás Sí, mi aquel de amor Sí, mi aquel de amor Ay, mi castillo, ay, mi castillo El sentimiento Hecho por ti, hecho por ti Hecho por ti En el ay ¡Vale! ¡Vale! Música Hoy, hoy, no vives en ti Hoy, hoy, tú ya estás aquí Así, en mi corazón Aquí, en mi corazón Aunque yo sé que jamás tú me fallarás Aunque yo sé que jamás de mí te arreglarás Música Sí, viaje de amor Música Un viaje de amor Música Y este es el estilo y el sabor Música 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 Llorando se fue la que un día me incluyó su amor Música Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música Música Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música 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 Llorando estará recordando el amor Música Música Llorando se fue la que un día me incluyó su amor Música Música Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música Música Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música 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 Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música Música Llorando estará recordando el amor Que un día nos supo cuidar Música 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 Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Música 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 Fuiste tú, te quedas sin amor, y es que siempre su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme el corazón de acero Y siempre fuiste tú, le estimó mi corazón y no fui el primero Te amabas de verdad, y ahora es un nuevo sentimiento en mí, si puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu mandado, hoy luego reemplazarte Y en vivo a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Amor Te necesito para vivir Te necesito para existir Esa es la realidad Esa es mi realidad Amor Te necesito para vivir Te necesito para existir Esa es la realidad Esa es mi realidad Amor Amor Tus ojos bellos son un retal Que brillan tanto como el mar Tu aroma muy sensual Tu cuerpo angelical Te necesito para vivir Hoy quiero gritar Amor Y tan solo quiero decirte Que eres para mí Lo mejor que pudo haber pasado en mi vida Yo no puedo decirte Yo no puedo decirte Yo no puedo decirte Te amo Amor Amor Ocupa todo mi corazón Pero en toda mi respiración La llama que no puedo decirte La llama que encendió Amor 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 Te amo, amor Entiende mujer, que eres mi necesidad Mi necesidad para vivir Amor, te necesito para vivir Te necesito para existir Esa es la realidad, esa es mi realidad Amor, tus ojos bellos son un metal Que brillan tanto como el mar Tu aroma muy sensual Tu cuerpo angelical Hoy quiero gritar que eres tú La mujer que tan mujer es para mí Yo sé que muchos pensarán Que estoy muy loco para amar así Te amo, amor Te amo, amor Hoy quiero gritar que eres tú La mujer que tan mujer es para mí Yo sé que muchos pensarán Que estoy muy loco para amar así Te amo, te amo Amor Te amo, amor Te amo, amor Audiojungle Audiojungle Grupo Grupo Pues nunca Bo-Ascar Est over it Yo sé que te amo Yo sé que muchos pensarán No sé pa' headquarters Tú eres la nación de que existir No podré vivir, pero Tú no te ves Y me hace mi corazón Y me he ido del amor Pero Cómo me duele Que me deje que sigo a mi corazón Y me hace sin razón Pero Tú no comprendes Que te quiero solo a ti Que te quiero más Y me ha ido del amor Y me ha ido del amor Gracias por ver el video. 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 Ven a mi... Ven a mi... Ven a mi... Ven a mi... Gumbia... Audio... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.